Siempre iré al ocio nocturno y tengo un local en Valencia. Todo eso lo llevarías mal, ¿eh? ¿No? Me hace mucha gracia. Ya, ya lo sé. Porque, o sea, te he visto en algunas ocasiones como con muchas inseguridades, con muchos miedos. Y al final, yo creo que tú tienes que, o sea, yo siempre pienso, una persona que está contigo tiene que estar, te tiene que dejar por libertad, ¿no? Él es libre y te dice, vale, yo quiero estar contigo, él lo decide. Que es lo mejor que te puede pasar, que por libertad te elijan, no por presión que tú le pongas. Entonces, tú al final te tienes que hacer de valer y dices, yo soy de esta forma. Ay, no me he dado la vuelta al reloj, mierda. Lo puedes sopesar, lo bueno o lo malo, al final tenemos 15 minutos. No, así, me bajé más. ¿Qué va a hacer ya? Qué pez. Has venido a conocerme, ¿no? Pues no puedes ir así. He abierto la boca y dices, madre mía, ¿dónde me he metido? Muy bien, luego nos vemos. A lo mejor he quedado un poco borde, pero es que lo he sentido así, de verdad. Celia, la verdad es que va a cuchillo con ellos, no les da pie a nada y no creo que se abra ninguno. ¿Qué tal, Kari? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, aquí tengo ganas de empezar, Pablo. Encantada. Valleadora de flamenco, ¿eh? Sí. ¿Y tú? ¿Dónde vamos a encajar? Yo soy recortador de toros. Olé, como mi primo. ¿Recortador, recortador? Sí, soy recortador profesional de toros, me dedico a ello. Que sí, que nos ha quedado claro. Qué bonito. Y ya te digo, hago toda la temporada de verano aquí y tal, y luego siempre en invierno me suelo ir al extranjero. Suelo estar en México, yo que sé, en muchos países de al lado. ¿Haciendo recortes para que me los hacen? ¿En serio? Mi familia es mucho de toros y mi primo es recortador también. Hostia, pues seguro que la conozco. Ya te preguntaré a ver quién es. La Kari es una chica muy explosiva y muy activa, igual que yo, y la verdad que desde el minuto uno me atrapó. ¿Qué edad tienes? Tengo 29 años. ¿29? Sí. Vale. Aparente un poquito menos, pero bueno. No, no, no está bien. Ya me considero una persona madura, aunque esté como una puta regadera, pero bueno. Qué guay, tío, me encanta. O sea, ¿y cómo te dedicas solo a los recortes? Me apasiona. Cuéntame, cuéntame cosas. A mí es que lo he mamado desde pequeñito, desde el pueblo, y entonces... Ah, en el pueblo, vale. Hasta que dije, joder, empecé muy joven y dije, joder, quiero competir, quiero ganarme la vida de esto. Y joder, y si te pagan en algo que te gusta... Y lo fui enlazando y fui peleando por ello y luchando hasta que, joder, están todas las mejores plazas de España, he viajado un montón. Y eso, yo que sé, son las experiencias de mi vida. Hombre, claro. Sí. Y con el flamenco también, todo lo que pueda ir por ahí bailando, eso es lo que me llevo. ¿Cómo baja esto? Eso es lo que me llevo. Yo creo que puede haber feeling con Pablo, porque los dos somos artistas y yo creo que nos podríamos compenetrar muy bien. Pueden llegar a gustarse y aparte que es que Kari, pues es que desprende una luz que, vamos, ilumina a cualquiera con su personalidad. ¡Uh, mensaje! ¡Uh! Tiene que ser pa' ti. ¡Qué temado! ¡Ábrelo! ¡Es voz alta! ¡Es voz alta! El speed dance ha terminado. Los solteros deben abandonar la villa inmediatamente. Las isleñas en asamblea decidiréis de los cuatro nuevos isleños que dos se quedan en Loba Island. Hashtag, las isleñas mandan. Hashtag, llegan dos nuevos. ¡Uh! ¡Queremos a los cuatro! Pues venga una reunión asamblearia. Te le tienes sentenciado a uno, no hemos escuchado desde aquí. He estado así, como espectadores de un partido de fútbol, como te llamas tal, y me ha soltado que soy insegura y con muchos miedos. En lo primero, ¿me sacas ese tema? Claro, crucificado, crucificado, crucificado. Bajo de mi punto de vista, no es una opción para quedarse. Crucificado, sí, sí. Crucificadísimo. A mi mejor me ha llamado más la atención, quizá Marino, la Cari y Adele. La Cari... La Cari es una chica simpática. La Cari es un cañón, sí. Habla mucho, es muy expresiva. Es que claro, las dos... No, 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 no. Claro, tampoco la conocemos mucho porque fuera... Gana mucho con la personalidad. A mí me transmitió súper buen rollo Pedro, me ha parecido súper buen niño, que transmite buena energía y yo creo que podría encajar perfectamente con nosotros. Sí. El de Murcia ese no me convence. López, es verdad que me ha causado súper buena impresión, pero es que es verdad que es como muy pequeño, pero es verdad que el chico tiene como unas cosas muy claras y se ve súper maduro para la edad que tiene. Yo no he visto ningún flechazo claro por parte de ninguno. Comparto lo mismo de ella, o sea, viene aquí con la idea muy clara, que es un niño súper interesante, la verdad. Me ha llevado todo callado comiéndose las sueñas. El yoga es como una cerilla, en cualquier momento prende fuego y flota. No me da buena espina el murciano ese. A mí tampoco. Si lo eligen va a ver, va a ver, va a ver, va a ver. Bueno, pues nada, sabemos que dos nos quedamos, dos se van, así que ha un placer conoceros, mucha suerte a todos. Claro que sí. Y los que se queden a disfrutar y a pasarlo bien, a seguir la experiencia. Llegó el momento, suerte y al toro. Ahora sí que la cosa se pone bastante difícil, hay que elegir y eso es lo más difícil. Bueno chicos, antes de todo decirles que ha sido una decisión difícil y el motivo principal por qué hemos elegido a uno de vosotros es porque nos ha transmitido súper buena energía, muy buen rollo, la conversación ha sido dada con todas y cada una de nosotras. Entonces, el primer elegido es... Pedro. Soy sincero y me esperaba esta decisión porque he estado tranquilo y seguro hablando con las chicas. Que sepas que eres el prototipo de alguna de las isleñas. Muy bien. Está bien saberlo. A ver si se entra bien. Bueno chicos, que gracias por venir, que es una situación súper complicada, que nos ponemos en vuestra piel y que son muchos nervios. Y bueno, que el chico que vamos a elegir ha sido porque nos ha parecido muy extrovertido, que se le ve seguro de sí mismo y nos ha transmitido energía positiva. Así que el segundo elegido es... Pablo. Vengo a tope con muchísimas ganas para conocer a todas las chicas. Voy a abrir mi corazón, voy a intentar enamorarme, que yo creo que ya es hora. Yo creo que a Pablo, vamos, le gusta Bea 100% y creo que también le puede gustar Marina. Creo que ninguno de los dos puede llegar a tener algo con Celia. No estoy ni preocupado, ni celoso, ni nervioso. No estoy ni preocupado, ni celoso, ni nervioso. No estoy ni preocupado, ni tampoco estamos sin? No estoy eliminatebil, no estoy preocupado, ni **